La máquina número 7, le corresponde a Mateo Cuneo, el piloto de Belville, 28, correspondiente a Felipe Tórgensen, el piloto de Federación, 30, corresponde a Fermín Echeverri, el piloto de Gualeguay, y la máquina 33, que le corresponde a Renzo Papano, el piloto de La Bulash. Bueno, muy bien, aquí está bastante claro el panorama, 236 puntos y medio para Mateo Cuneo, 209 puntos y medio para Constantino Chachera, tercero está Valentino Chaboto, le mandamos un fuerte abrazo y la pronta recuperación al Vale, en que se está recuperando de una fractura, el piloto de Rafaela, que no está por supuesto con nosotros, cuarto Huguito Casanovas, quinto está Agustín Peralta y sexto está Álvaro Robledo, los 6 mejores del campeonato. Así que es un mano a mano entre Constantino Chachera y Mateo Cuneo, Constantino Chachera está obligado a ganar la final y esperar a ver qué ocurre con Mateo Cuneo, que hoy no larga bien, larga en la segunda fila, o no larga peor que otras carreras. Todo listo, se va a largar a... Garori Agustín Peralta, largó muy bien, le tomó la punta, la manotió y la tiene el de San Carlos Centro, segundo Casanovas, tercero Chachera, cuarto Chaperos, quinto Berra Nueva, los tres de adelante juntitos, apretaditos, lo vamos a seguir, a Mateo Cuneo que está en la sexta ubicación, ya viene para cerrar la primera vuelta de carrera. Exactamente, cuando ahora Constantino Chachera fue todo por adentro, su bruguito Casanova para hacer el nuevo segundo de la carrera, manda Peralta, segundo Chachera, tercero, hubo Casanova más atrás Barrio Nuevo, Nieva, Chaperos, Cuneo séptimo, Papano, Torgensen, Robledo y Echeverry los once. Ya viene para cerrar un nuevo giro, mira los cuatro juntitos, apretaditos, y viene uno más en un quinto para sumarse a la lucha también, por allí el que no puede avanzar es Mateo Cuneo que está en la octava ubicación porque perdió un puesto en manos de Renzo Papano, gana Peralta, Casanova, Chachera, Barrio Nuevo, Nieva, toda juntitos, apretaditos, va Casanova por afuera, pero no, 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 no le alcanzó, sigue mandando, Terrimoto Peralta. Exactamente, manda, manda Peralta, manda el de San Carlos Centro, viene haciendo bien las cosas Mateo, el piloto Hugo Casanova, ahora el nuevo segundo que tiene la carrera cuando no sale bien a la recta opuesta, por eso Constantino Chachera va todo por adentro, pero le cierra las puertas el de Junín, le cierra las puertas para seguir manteniendo la segunda ubicación. Manda el puntero del campeonato Mateo Cuneo, avanza a una posición, vuelve a dar cuenta de Renzo Papano para hacer el nuevo séptimo de la carrera, están en la principal, ya van por la opuesta, cuatro quedaron mano a mano en la lucha por la punta, aguanta Peralta, se le viene Casanova, Casanova que va por afuera, estilo el frenaje, pero no, 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 ya vienen para cinco vueltas de carrera, y luego Peralta que sigue mandando, pero tiene pegadito Vito Casanova. Exactamente, cuando va Casanova por adentro, Peralta le cierra bien las puertas, manda Peralta, segundo Casanova, tercero Chachera, cuarto Barrio Nuevo, quinto Nieva, sexto Chaperos, séptimo Cuneo, octavo Papano, noveno Torgen, centésimo Robledo, once para Echeverry. Y si así terminan en pista, Mateo Cuneo será el campeón, Chechera el segundo, tercero Casanova, cuarto Chaboto, quinto, escala hasta esa posición, Agustín Peralta, justamente Agustín Peralta, y el resto pasan por la principal para completar seis vueltas de carrera. Gran trabajo de Agustín Peralta, que hace todo bien y quiere llevarse la segunda consecutiva sobre el final del año, manda, manda el Tirri, manda el de San Carlos Centro, manda Agustín Peralta, cerquita siempre lo tiene, Aguito Casanova, Constantino Chachera, es el tercero de la carrera, un poquito más atrás, el Nico Barrio Nuevo se mete cuarto. Y vamos a verlo, seguimos al puntero del campeonato, Mateito Cuneo, que ahora avanza una posición para ser el nuevo sexto de la carrera. Agustín Peralta dio cuenta de Renzo Papano, también los dos dieron cuenta de Fernandito Nievo, que cayó hasta la octava ubicación. Juntitos apretaditos, fue Huguito aguastó Agustín, por eso que nada cambia, ocho vueltas. Lo metemos en las dos vueltas finales, dos vueltas finales para Agustín Peralta, para Hugo Casanova. Ay, qué pasó con Casanova cuando salió de la apuesta, perdió muchísimo, por eso lo aprovechó Constantino Chacherá. Ahora el de Jesús María cambia y es el nuevo segundo de la carrera. Al agua, Huguito, Constantino, al Nico, al Vale, a Mateo y al resto, le muestran un cartel que dice Última vuelta de carrera. Último. 530 metros del 2024 para comenzar a recorrer. Comienza a desplegarse la bandera ajedrezada. Gana el Agu. ¡Goro! Final, final, final y lo esperamos al campeón. Aquí viene el 7 bravo de la Minimoto. Mateo Cunho termina sexto con esa ubicación. Le alcanza, y se confirma por Tengu y Portiva para ser el nuevo campeón argentino de la categoría Minimoto. Exactamente, y así llegamos al final de un nuevo campeonato de la categoría Minimoto, donde Agustín Peralta se lleva su segunda consecutiva hacia San Carlos Centro. Ganó el Tirri Peralta, ganó Agustín Peralta. Una nueva final en el 20-24. Segundo fue Constantino Chachera, tercero Hugo Casanova, cuarto Barrio, nuevo quinto Chapero, sexto quedó Mateo Cunho. Hay que ver lo que dice la técnica de la deportiva. Sería el campeón 20-24, el de Belville. Luego quedó séptimo Papano, octavo Torgen, segnoveno Echeverry, décimo Robledo, once para Fernando Nievas. Bueno, muy bien. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, muy bien, ahí están los protagonistas de la categoría Minimoto, entonces. Ya bien los papás, los mecánicos, allí tiran los pilotos. Entonces, a sacar Nasta, vamos a guardar un ratito para que después den la vuelta de honor. Vamos a ver. Ahí viene Agustín, más conocido como el Tirri. Ganó Ramón y ganó hoy también. Segunda victoria consecutiva. Bueno. Muy bien. Vamos a esperarlo. A que tomen su bandera. Vamos a esperar con la bandera acá. Vamos a ir a buscar la bandera agedrezada. Permiso. Le vamos a dar la bandera al Tirri. Ahí está. Le damos la bandera. Ahí está. Le damos la bandera argentina a Constantino. Bueno. Ahí está. Con cuidado, de aquel lado. Vayan de aquel lado. Ahí está. Bueno. Muy bien, entonces. y lo vamos a llamar también a Mateito Cunio. Le vamos a decir a a Mateito también. No sé si está el papá de Mateo por ahí. Le vamos a decir a Mateo que se ponga el casco. Vení, Mateito. A lo mejor a lo mejor lo vamos ponete el casco, Mateo. Vamos a dar una vueltita. Mate, ponete el casco y vamos a dar una vueltita. Así festejamos el campeonato. ¿Te parece? Vamos a ponete el casco y vamos a festejar con los chicos a dar la vuelta para que la gente te salude también. Ahí está. Mientras tanto, aplaudimos. Aplaudo, señora. Aplaudo, señora. A estos pequeños, grandes protagonistas de las categorías del certamen argentino de motociclismo. La categoría minimoto, entonces. Y después lo vamos a llamar. Le va a dar el marcha a usted, mi amigo, ¿eh? ¿Al motorcito? ¿Sí? ¿No? ¿Usted no? Bueno, muy bien. Lo vamos a esperar entonces. A ver si Mateito Cunio puede dar una vuelta también. Así la gente lo saluda, lo ve. ¿Eh? Bueno. A ver. Bueno. Vamos a parar acá. Ahí está. Bueno. Esperó un ratito. Bueno, estoy de... Esperó un ratito con Dateno ahí, ¿eh? Ya vengo. Bueno. Toma, Mateito. A ver. Ahí está. Con cuidado. Este va a dar una vueltita. Por afuera. Ahí está. Aplauda, señor. Aplauda, señora. No deje de aplaudir. El nuevo campeón argentino de la categoría minimoto. Gran trabajo. Tiene una historia que ni le cuento. Mérito merecido a todo el esfuerzo que hizo su papá y su familia. Bueno. Felicitaciones, amiguito. Gran carrera. Gracias. Sí, estuvo media difícil pasarlo encontrando el radio giro a Lugo y a Peraltita, pero pudimos que a segundo. Bueno, vení. Vamos a correr un poquito porque nos van a mojar y vamos a querer terminar bien. Ahí está. Bueno. Vení que nos damos vueltos para allá. Si miramos la cámara de Jorge Pablo que está allá arriba. Bueno, contame, ¿cómo fue ese año en las minimotos? Bien, me parece, ¿no? Estuvimos bien, sí. Por lo menos pudimos quedar segundo en el campeonato, subcampeón. Pudimos subar buenos puntos, pero bueno, la caída de Ramón a los ocho medios puntos para el campeonato y podíamos haber salido campeón. Bueno, ¿a quién le quiere decirle? Al Eduardo Mercado, a mi papá, a mi mamá, a mis dos hermanas, a mi nono, a mis muchos tíos, a Don Torre, Monchi y no sé quién más. A todos los que me conocen sería. A todos los que me conocen. Bueno, muy bien, felicitaciones. Ahí lo dejo a Condatino. Bueno, Agu, felicitaciones, la segunda carrera consecutiva que ganás, esa linda costumbre de ganar carrera. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Dejamos agradecerle al Team BRR, a Claudio Muller, a la Municipalidad de San Carlos Centro y a todos los que me están apoyando y todo lo que pudimos hacer acá. Bueno, ¿cómo fue esa carrera hoy? Bueno, fue muy feliz, no esperábamos que iba a hacer esto, pero se nos dio. Felicitaciones y a quién hay que agradecerle si quedó algo por agradecer. A todos. A todos. Bueno, muy bien, ahí lo dejamos al ganador. Bueno, ah, mirá cómo está, che. Bueno, lleno de espuma. Bueno, Matito, ahí viene el papá. Felicitaciones, que se abrace. Eso, está muy bien. Bueno, Matito, felicitaciones, ¿eh? Sos el nuevo campeón argentino de las Minimotos. Sí, la verdad que estamos muy felices, muy contentos por ser campeón nacional y vamos a ver si podemos ser bicampeón. Mirá vos, o sea que el año que viene defendemos el 1 en la categoría. Claro. Bien. Hoy corriste más tranquilo, relajado, porque había algunos puntos ahí que te favorecían o fue una carrera como toda a fondo. Tuve que correr más tranquilo, porque si me caía sabía que salía subcampeón, entonces yo terminando la carrera ya era campeón, así que corrí tranquilo. Disfrutá, lo cambio, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Bueno, a ver, venga papá, venga, no se me vaya. No sé si puedo preguntar algo, lo único que te voy a preguntar, primero felicitaciones y después, bueno, ¿qué se siente? Estamos muy, muy, muy contentos, emocionados, el trabajo de todo un año, la pasión de él y la verdad que más allá del resultado hemos tenido un año espectacular, de muchos avances, de mucho disfrute con un grupo de pilotos y de papás que creo que es para tomarlo de ejemplo para todas las categorías, creo que suma y la verdad no te puedo explicar la felicidad que tengo. ¿Ya caíste que tu hijo es un campeón argentino o lo vas a a masticar y lo vas a sentir recién cuando pasen las horas, cuando vuelvan a su casa? Mi hijo para mí es un campeón de la vida. Seguro que sí, es un campeón de la vida, gane, segundo, tercero, que venga a correr con las ganas que viene, ya es un campeón. ¿Qué es para usted el certamen argentino? Sí, es ganar en el campeonato más grande y el más rápido que hay hoy en la Argentina. Somos campeones argentinos, entonces, es un logro terrible, 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 o sea, es la cima de lo que uno aspira a llegar. Y más allá de lo deportivo, creo que también todo lo que vos decías recién, ¿no? La gente que uno conoce, los amigos que hacen. Toda la vuelta el circuito, los chicos en un box, en otro, le comieron todo, le estoy debiendo medio circuito porque le ha comido algo toda la vuelta a mi hijo, así que, que vayan pasando la factura que no les voy a pagar. Bueno, o sea que si hay que festejar, va a ser grande la mesa. Totalmente, totalmente, vamos a agarrar y vamos a hacer alita de pollo para todos. Felicitaciones, disfrutalo papá. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ahí estaba también el papá de Mateito Cuño, uno que obviamente tiene mucho que ver en que Mateo haya salido campeón argentino de la categoría Minimotos. Dar al 466, 3...